Música Puedo haber sido en un avión, era el primer vuelo de una aerolínea acá a Cancún. El show fue un poco ebrio, ¿no? Salía uno y además a esas alturas. Entonces fue chévere la experiencia de vivir semejante borrachera, show, pues irse a Cancún con todos los colombianos. Pero bueno. Con Esperanza Gómez de Colombia, diría yo, pero no sé, no sé si lograría, no tengo la herramienta. No, madre, yo allá dándole, yo dándole y yo. Y ella ahí como, bueno, ya, puedes entrar, sacan los dedos. Y digo, no, es que voy con toda la herramienta. Música Si necesita reggaetón, yo creo que la escribió muy fácil. Dale, sí. Si necesita reggaetón, pongámosla otra vez, entonces pongámosle bis, dale. Ahí la dejamos. Sigue bailando, sigue bailando, se voltea y la mamá bailando. En la cocina dice, sigue bailando, mami, no pares. Música Me gusta podada, podadita bien, tipo, tipo grincito de golf. Que esté bien podadita, que no esté peludo como una bebé, porque a veces me siento entonces, no, que estoy con una niña. Música Me cuelgan de acá, pero es chévere, es chévere, porque cuando juego fútbol, digamos, como que el sudor me lo quito con la fetilla. También, digamos, que la rusa ya no me la hace a mi, pues, mi novia, sino yo la hago. Música Resetearme a mí mismo, ponerme ahí. Música Música